Bueno, y lo decíamos recién, como cada año empieza esta colecta anual que hace Cáritas y que, bueno, en este contexto seguramente social que vive el país, cobra una relevancia particular. Está ya en línea para charlar con nosotros Andrea Vázquez, de allí de Cáritas, sobre el lanzamiento de esta campaña. Andrea, Maya y Antonio, te saludamos acá en Multimedio Unlar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por atendernos. Contanos cómo arranca la colecta, cuáles van a ser los puntos, cómo se pueden hacer las donaciones. Bueno, como lo mencionabas recién, esta colecta se realiza de manera anual, tiene tres objetivos, ¿no es cierto? Dentro de ellos es difundir un poco qué es Cáritas, de qué se trata Cáritas, para qué estamos, cuáles son los programas específicamente y obviamente también solicitar a la ayuda económica para el sostenimiento de algunos de estos programas. Siempre se lanza con un lema, el lema de este año es tu solidaridad es esperanza, que hace referencia a la situación actual en la cual estamos transitando, donde necesitamos de la solidaridad de cada uno, que es signo de esperanza para aquellos hermanos que no le están pasando bien por diferentes situaciones, ya sea por necesidades de alimento, ropa o trabajo, o en su defecto también por situaciones de indiferencia ante las situaciones en las cuales vivimos actualmente. Esta colecta ya empezó el 22 de mayo, se extiende todo el mes de junio, pero este fin de semana específicamente es el fin de semana más fuerte, donde se hacen más campañas. Una de las formas que puedes colaborar es acercarte a tu pachoquia, te van a entregar algún sobre, en ese sobre puedes depositar dinero, también vas a verlo en algunas urnas, donde también puedes depositar dinero y si no, durante este fin de semana muchas de las parroquias van a hacer ferias o van a estar en algunos semáforos haciendo algo que se llama semaforeada y solicitando la ayuda. La idea es que vos puedas acercarte a tu pachoquia más cercana y ahí hacer la ayuda de la cual vos dispongas para realizarla en su momento o si quieres hacer algún tipo de transferencia, lo puedes hacer al área que es caritas.lr. Bien, Andrea, ¿cómo vienen notando la solidaridad en la gente? Son momentos difíciles, momentos donde, bueno, dar a veces requiere un gran esfuerzo. ¿Qué vienen palpando ustedes que ya tienen años en estas colectas? Mira, una de las cosas puntualmente es que hay mayor gente que tiene mayor necesidad, ¿no? Y eso hace que aúlla un aumento en la demanda de las necesidades. Por ahí el voluntariado que existía antiguamente, ¿no es cierto?, que no solía ayudar. Obviamente que las ayudas han ido descendiendo de a poco, ¿no? Pero insisten, entendemos que es parte de la situación en la cual estamos conviviendo. Pero bueno, siempre es la idea, ¿no?, que la ayuda puede ir, ¿no?, desde lo económico, desde ropa, desde alimento, pero también la ayuda desde el tiempo de aquella persona que sepa hacer algo o que simplemente quiera ir y colaborar en alguna parroquia, ¿no? Por eso, ¿viste?, que yo te comentaba que más allá, ¿no?, de esta colecta que tiene un eje fuertemente en lo económico, también tiene un objetivo puntual en difundir qué somos y qué hacemos, ¿viste?, que la comunidad sepa, ¿no?, los programas con los cuantos cuentacáritas, cómo se manejan con las meriendas, con los meranderos, cómo hay diferentes organizaciones por las cuales articulan desde Cáritas. Entonces, por eso es tiempo de esto de también de evangelizar, ¿no?, de transmitir un poquito de todo lo que hacen. André, estamos charlando con Andrea Vázquez de Cáritas, aquí en La Rioja, por esta colecta anual que hacen desde allí. El otro día, el obispo de Quilme, el presidente Cáritas, el monseñor Carlos Ticera, hacía referencia, bueno, a esta emergencia alimentaria que está habiendo en el país y decía él que Cáritas se estaba llenando de gente que no encuentra auxilio en otro lado. ¿Cómo está repercutiendo eso acá en La Rioja? ¿Qué están viendo? Igual, no somos indiferentes a ese informe que hizo el monseñor Ticera, estamos muy cercanos e, insisto, siempre tratamos de seguir solicitando ayuda. Digamos, todas las cáritas actuamos en sus parroquias y en cada parroquia hay voluntarios. Esos voluntarios son gente común y corriente de nuestra sociedad que todos los días se levanta tratando de buscar una ayuda para otra persona. Entonces, esos voluntarios de Cáritas son los que llaman por teléfono, los que ponen en su gestado, los que van y piden a algunos lugares o los que tratan de hacer algún tipo de beneficio para la compra de esa mercadería. Destaco en este tiempo a ellos, ¿no? A los voluntariados de las Cáritas que todo el tiempo están haciendo estas redes entre el que puede colaborar y aquel que más necesita. ¿Con cuántos voluntarios? No está más lleno a lo que dijo el monseñor Ticera. La tasa de necesidades o de demanda de alimentos básicos está en aumento. ¿Tienen un promedio de cuánto aumentó en este último tiempo? No sé cuánta, no sé, por decir un número general, ¿no? ¿Cuánta gente se acercaba a Cáritas y que se vieron un aumento significativo? Sí, aumento a 100% con exactitud. No te lo puedo dar con plenitud, digamos así, como para hacerte con certeza. Pero sí, por ejemplo, hay un aumento. Por ejemplo, nosotros una asistencia aproximadamente de 1.440 familias que estamos asistiendo y eso a su vez, este último tiempo, ha empezado a aumentar un poco más. ¿Con cuántos voluntarios cuentan, Andrea, aproximadamente, por lo menos acá en la provincia? En todo lo que es La Rioja, aproximadamente, seremos entre unos 70, 60 personas. Somos poquitos. Son pocos. Siempre con la transparencia que da Cáritas, ¿no? Digo, un sistema totalmente aceitado, un sistema totalmente conocido al respecto de las donaciones. ¿No es menor también todo ese trabajo de confianza que se ha construido? Sí, sí, obviamente, porque, insisto, esto nace desde los voluntarios, que es gente común y corriente de nuestra sociedad, que se pone al servicio. Ellos muchas veces van a las parroquias, hacen el nexo con las personas que tienen la necesidad y, obviamente, con esa necesidad te hacen los pedidos y van, y a esas personas son las que directamente reciben la asistencia. Igualmente, así como para aclararlo, en Cáritas, ¿no es cierto?, vamos más allá de la asistencia, ¿no? Atendemos situaciones de emergencia, como es la situación del hambre, de la enfermedad, pero no hacemos asistencialismo, ¿no? Nosotros tenemos como objetivo hacer la asistencia en situaciones de criticidad, pero también la promoción humana, ¿no? ¿Qué es lo que más se ve? Andrea Vázquez de Cáritas, estamos charlando con ella por la colecta. ¿Qué es lo que más ven en cuanto a edades? ¿Qué es lo que más le solicitan? ¿Alimentos? ¿Abrigos? En cuanto a la parte de asistencia, alimentos y shop y trabajo, en cuanto a lo que es asistencia propiamente dicha. Después, obviamente, el acompañamiento, la educación, vemos una gran tasa de los chicos que dejan la escuela primaria, varios chicos que tienen problemas en la electrocomprensión, ¿sí? Pero en lo que respecta a lo que es asistencia propiamente dicha, es alimento y ropa. ¿Y en edades, quién es la gente que más se acerca? ¿De qué grupos etarios? No, es relativo. No hay como una tasa más alta para adultos, no, es todo. Es todo igual. A este momento, todos piden. Bueno, Andrea, la verdad, un trabajo importante el que vienen realizando. Bueno, tenía entendido, le escuchaba hace unos días atrás a la directora ejecutiva de Cáritas, cambiando un poco de tema, pero sí en respecto a la distribución y por todo este sistema que tienen ustedes tan aceitados de repartir alimentos, si se quiere, en los distintos comedores, que anteriormente también Cáritas participaba de esto y que ahora un poco los han dejado de lado, o por lo menos no los han tenido en cuenta, teniendo en cuenta la situación del acopio de alimentos, que bueno, que fue un escándalo también hace unos días, ¿no? Mira, nosotros puntualmente, nuestras Cáritas no tienen muchos comedores que pasen dentro de lo que es Cáritas, propiamente dicho. Y, digamos, gran parte de estos programos, de estos comedores, se trata de articular con diferentes organizaciones, ya sean del Estado, propiamente dicho, o en su defecto, con el voluntariado. Bien. Nosotros, como Cáritas, articulamos con el Estado, con áreas competentes para algunos recursos, pero también motivamos a la gente con la colaboración, ¿estamos? Y siempre estos recursos que llegan, llegan a la gente que tiene las necesidades. Nuestra transparencia y nuestro trabajo habla de que nosotros tenemos un compromiso con el hermano necesitado y atendemos a las necesidades de ese hermano necesitado. Articulamos con todas las instituciones, porque así debe ser. Pero, insisto, en nuestro caso, puntualmente, cuando tenemos que gestionar con el Estado, se gestiona, cuando se tiene que gestionar con otra entidad, se gestiona, pero siempre tratamos de que esos alimentos lleguen al 100% a quien corresponde. Bien. ¿Hasta cuándo se puede donar, Andrea? Hasta el 20 de junio, o sea, todo el mes de junio es el mes de la colecta, todo el mes de junio. Bien. Perfecto. Bueno, ahí está la información. Andrea Vázquez, de Cáritas, La Rioja, gracias. Muy amable. Hasta luego.